Los datos del Eurobarómetro fueron recabados antes de cerrarse el acuerdo con el Mercosur, que ha levantado dudas especialmente entre los agricultores. ¿Van a tratar la situación, sobre todo del sector agrícola, hoy aquí, cómo le va a afectar el acuerdo con el Mercosur? Hay un punto del orden del día donde vamos a ver distintos acuerdos, tanto los acuerdos que ya están en vigor, como puede ser el acuerdo con Japón o Canadá. Hoy, de hecho, entra en vigor el acuerdo con Singapur y creo que los resultados, y así hoy lo comentaba con ustedes, en cuanto a la fortaleza de nuestro sector exterior, al crecimiento que mes a mes tienen las exportaciones españolas, sobre todo en terceros mercados, va en línea también con el beneficio que los ciudadanos españoles ven en los acuerdos comerciales. Ayer dábamos un dato que creo que es interesante y es cómo ha mejorado la percepción de los españoles con respecto a la política comercial, a ese comercio internacional. En 2010 el dato era de un 47% y estamos ya en un 60%, por lo tanto creo que esa buena percepción nos anima a seguir trabajando, a seguir reforzando los acuerdos comerciales con terceros países. Como saben, Mercosur es un acuerdo muy importante para España, que España ha estado liderando, que sin duda tiene un efecto muy positivo y estoy convencida que lo tendrá en el conjunto de la economía española y hoy vamos a tratar de analizar efectivamente cuáles son las dudas que cada uno de los países planteamos para que después de ese acuerdo político que ya se ratificó, el acuerdo económico sea garante de los intereses, por supuesto, de las empresas españolas. Los Países Bajos han pedido discutir el tema de due diligence, ¿van a apoyar una normativa europea sobre este tema para obligar a las empresas el problema de dónde vienen los proyectos que impuestan? Bueno, nosotros como saben, estamos defendiendo una política comercial progresista, eso significa que el comercio no solo se tiene que basar en reglas, sino también incorporar valores y eso pasa efectivamente por que el comercio sirva para el cumplimiento de los acuerdos de París, que sirva para mejorar la calidad del empleo, que sirva también para defender los derechos humanos, muy importante en algunos países con los que abrimos unas vías de comercio pero no se defienden, que sirva también para mejorar el papel de la mujer en el comercio internacional y por lo tanto todo lo que mejore desde el punto de vista de la aportación de los valores y que desde España y desde la Comisión Europea podemos ayudar a terceros países a través del comercio internacional a reforzar, insisto, estos valores que son más que las reglas, España lo apoyará y hoy habrá un debate, necesitamos más información sobre la propuesta de Países Bajos, pero insisto, estoy convencida que todo lo que vaya por mejorar la parte intangible del comercio es bueno para España, es bueno para las empresas y es bueno para los países terceros con los que comerciamos. Nos vemos, gracias. Muchas gracias.